hola buen día a todas y a todos yo soy roberto hola yo soy miriam y el día de hoy les queremos hacer un vídeo de una población que es parte del municipio de zapopan jalisco aquí en méxico y es nada más y nada menos que nexty pack nexty pack que está como les decía dentro del municipio de zapopan y ahorita en este momento vamos llegando a tezistán si han visto nuestro vídeo de tezistán donde venimos a las carnitas pues es aquí de hecho aquí 100 metros adelante ahí está el puesto de carnitas que hemos grabado y porque estamos pasando por aquí pues porque para ir a nestipak hay dos caminos uno es atravesando aquí el poblado de tezistán y otro es por la carretera que va a puerto vallarta en un lugar que se llama la venta del astillero ahí puede entrar uno en este pack que es por donde vamos a salir el día de hoy pero ahorita quisimos pasar por aquí porque también queremos ver si ya está la feria del elote miren ya hay elote 6 al parecer no sabemos exactamente cuándo es la feria del elote pero ya por estas fechas aquí en tezistán se lleva a cabo esta celebración que hace muchísimos años se hacía ahí en el mero centro de zapopan pero pues ya la trasladaron acá a tezistán y por cierto si gustan ver nuestros vídeos de guadalajara tezistán ahí lo tenemos en el canal arroba pasa de perrito también tenemos el de guadalajara a puerto vallarta si gustan verlo nuestros primeros vídeos arroba pasa de perrito pues como les decía entonces tenemos que atravesar aquí el poblado de tezistán de hecho esta es la calle principal que nos saca el jardín y después vamos a tomar hacia el lado izquierdo hacia la izquierda y es una avenida grande que nos hace pasar por santa lucía y después de ya llegamos a santa lucía llegamos a next ipac y aquí después de este topecito aquí a la derecha se puede ver el mercado municipal ahí está y a la izquierda el jardín ahí está el kiosco el kiosco el templo también ya venimos y pues no hay algún letrero específico acerca de la feria del elote pero vamos a investigar entonces aquí luego luego pasando el jardín y el templo hay que dar vuelta a la izquierda como les decía en este camino y aquí nos lleva rumbo a next ipac pasando primero por santa lucía ahorita vamos a pasar más adelante está prácticamente pegado toda esta zona de los poblados y aquí en tezistán también son famosos además de la feria del elote por las carnitas hay muchos lugares donde venden carnitas aquí el otro llegamos carnitas arqueaga y estaban muy ricas las carnitas que compramos el otro día ahí si bien blanditas y compramos por aquí hay un perrito y compramos por aquí en una tortillería aquí más adelantito pues nuestras tortillas y con las carnitas aquí en el carro nos comimos y bien sabrosas y aquí está la tortillería y pues ya prácticamente hay todo aquí en tezistán para no tener que ir tanto a guadalajara o ni siquiera al centro de zapopan aquí ya puede encontrar uno y ahí hay bancos mueblerías electras farmacias benavides aquí adelantito hay un aurrera si ya está bien grande ya está grande bueno no sé exactamente dónde termina y dónde empieza y dónde empieza santa lucía santa lucía pero como está prácticamente todo pegado entonces una ambulancia creo que por aquí en una de estas callecitas de la división de santa lucía y tezistán pero no sé exactamente dónde y pues hoy es que aquí estamos en agosto 11 de agosto 11 de agosto del 2024 son las 11.23 de la mañana es temprano todavía no es apenas vamos al mediodía entonces está tranquilo aquí la circulación de los vehículos porque entre semana me imagino que pues se ha de poner un poco más crítica la situación congestionadito sí aquí hay un farmacias guadalajara una gasolinera ahorita ahorita vi un letrero ahí pegado que dice colonia tezistán o sea todavía sigue siendo tezistán aquí pero ya más adelante ya de ahí se alcanza a ver el templo de santa lucía aquí es donde está el ahorrera y es una ahorrera de los grandes no es de los chiquitos que le dicen ahorrera express a ver a ver tuvimos la grabación porque hay mucho tráfico pero avanzamos solamente dos cuadras más o menos lo equivalente a dos cuadras 200 metros y ya es aquí santa lucía les decía que nada más pasando el ahorrera yo creo aproximadamente yo no sé exactamente dónde la división pero están pegados no hay una diferencia notable de dónde termina tezistán y dónde empieza santa lucía pero aquí ya estamos llegando a la plaza principal aquí a la derecha a la derecha se encuentra la plaza de santa lucía ahí está su kiosco ahorita lo vamos a ver está su kiosquito su plaza como que acaban de remodelar hace poquito porque se ve ajá muy bonito su kiosco se ve nuevo ajá sí todavía se ve que andan terminando de dar mantenimiento de arreglar la plaza se ve ahí el adoquín levantado de lo antiguo y esta es un ajá esta es una zona de lotes mira ahí está 12 lotes por 70 esta es una zona que se conoció mucho tiempo como la villa maicera zapopan y toda la zona de tezistán y santa lucía y pues todavía siguen vendiendo pelotes a precios económicos porque son las personas que los cosechan prácticamente aquí hay unлюдo que me sabe comparación en el campo tradicional tianguis mexicano vende los domingos ahí venden frutas, verduras ropa ropa utensilios de cocina comida un montón de cosas en los tianguis y ya pasando entonces todo lo que es la zona comercial de Tezistán damos vuelta hacia la izquierda y en esta avenida miren es una avenida grande con camellón de Santa Lucía aquí sigue siendo Santa Lucía pero ya nos lleva a Mextipac esta es como la otra entrada para Santa Lucía la que viene de la carretera a Puerto Vallarta no pues hay mucho movimiento bastante movimiento muy comercial toda esta zona también hasta aquí termina la avenida con el camellón y a partir de aquí ya inicia una carreterita es como tipo carretera federal de dos carriles y ahí hay un letrero que nos especifica que son 3 kilómetros aproximadamente desde este punto hasta Mextipac ya estamos llegando Entonces a Nexty Pack, toda esta zona que acabamos de pasar es como un kilómetro, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, están los sembradíos de lotes, que como ya estamos ahorita en agosto, ya les ha de faltar como un mes para que estén listos. Y ahí está ya el letrero que oficialmente dice que llegamos a Nexty Pack. Ya casi llegamos, ya casi llegamos, continuar con nosotros. Será muy bonito la amplitud, llena de, ¿cómo se le llama? Los milpas. Y aquí ya empieza la zona urbana, como pueden ver a los costados ya construcciones. Ahí dice que venden tacos de birria. Y ya están aquí las viviendas de la zona urbana de Nexty Pack. En realidad no está lejos de Guadalajara, ahorita que no hay tráfico van a ser como 20 o 25 minutos. Y pues es una población perteneciente al municipio de San Popan. Vamos a ver por dónde entramos, creo que por acá es la avenida principal para llegar al templo y a la plaza. Mira esta banqueta, en altura. Se ve bonita como de las zonas de los pueblos. Y aquí ya llegamos a la plaza principal. Vamos a ver dónde nos estacionamos, entonces para bajarnos y conocer. Todos. Aplausos. Yo conmienzo ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que el pecado. Pues ya estamos aquí Dentro del kiosco De Nexty Pack Se ve muy bonito por dentro Tiene arribita como bóveda de ladrillo Y hay unos ladrillitos Que adornaron Con herraduras y con caballos Voy a hacer un acercamiento A ver si se alcanza a notar Y si se nota bien Caballitos y herraduras De caballos Se ve muy bonito Y se ve prácticamente nuevo Yo no sé cuánto tengan que lo hayan remodelado Porque en internet decía que lo acaban De remodelar toda la placita Pero pues Se ve muy bonito Allá están las oficinas de la delegación Y allá enfrente está el templo Ahorita vamos a ir al templo Ahorita es mediodía exactamente Y creo que hay bautizos Allá hay unas terracitas En la zona De aquella De aquel lado Como de la zona sur Terracitas Para ir a tomarse una bebida En la tarde A gusto Y pues está sonando la campana Del templo Vamos al templo En la zona sur Y vemos Y vemos Y vemos ¡Gracias! 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 pues desde aquí desde el atrio del templo de nexty pack y a un lado de esta bonita fuente nos despedimos el día de hoy espero que les haya gustado nuestro vídeo desde guadalajara hasta nexty pack suscríbanse activen la campanita de las notificaciones denle pulgar arriba dejen algún comentario si gustan y nos vemos a la próxima y también el rey del rosario